Voy a cantar un corrido, perdónenme los dolientes Diré lo que ha sucedido entre dos hombres valientes En las calles de Rivera, gran ciudad de aguas calientes Tomás Martín fue valiente, Abel Campos ya ni hablar Tenían sus cuentas pendientes y las tenían que arreglar Se sabía que al encontrarse los dos se iban a matar Lo dicho ya era un hecho, todo el pueblo lo sabía El día primero de octubre, la muerte los perseguía Los dos gallos se encontraron como a las nueve del día Abel disparó primero, porque ella estaba impaciente Tomás Contesto certero, le dio un balazo en la frente Allí quedaron tirados al público de la gente Abel estaba confiado, que iba a matar a Tomás Traiba un amparo guardado, pa' no dejarse agarrar La muerte andaba a su lado, y no lo dejó escapar Tomás Martín les decía, sé que me van a matar El que se meta conmigo, no lo va a poder contar Si me hablan como los hombres, también me lo he de llevar Vuela, vuela palomita, tan blanca como la nieve Diles que esto sucedió, el año cincuenta y nueve Diles que tarde o temprano, se paga lo que se debe El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba y en ese pueblo de Isla Mijaila desde temprano, sonriendo le dijo a Juan Por ser el día de tu santo, al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amargue la fusión Te lo diré por lo claro, que le recemos a Simón Ni doy permiso que bailes ni le hagas mucho calor Adiós chatito, ya vuelvo, le dijo ya pa' salir Me voy con unas amigas, ya que tú no quieres ir Oye Mijaila que te hablo, no vayas a esa reunión Está tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Se fue Mijaila primero, se puso luego a bailar Llevando de compañero al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las dos se marca el reloj Cuando un tiro de pistola dos cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita, vuela parece panteón ¿Dónde ha de estar Mijailita con su querido Simón? Delgadina se paseaba de la sala a la cocina Con su vestido de seda, que a su cuerpo le ilumina Levántate Delgadina, ponte tus naguas de seda Porque nos vamos a misa, a la ciudad de Morelia Luego que salió de misa, su papá le platicaba Delgadina, hijita mía, yo te quiero para dama No permita Dios del cielo ni la reina soberana Es ofensa para Dios y traición para mi mamá Júntense los once criados, encierren la delgadina Remachen bien los candados, que no se oiga voz ladrina Papacito de mi vida, tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua, que de sed me estoy muriendo Júntense los once criados, llévenle agua delgadina En vaso sobre dorado, vaso de cristal de china Cuando le llevaron la agua delgadina estaba muerta Tenía sus brazos cruzados, tenía su boquita abierta La cama de delgadina de ángeles está rodeada La cama del rey y su padre, de demonios apretada Ya con esta me despido, tengo una cita en la esquina Aquí se acaban cantando, versos de la delgadina Cuando más solito estaba Cruzaste por mi camino, te me clavaste en el alma Como un rayo repentino Las plantas no daban flores, toditas se habían secado Ya no pensaba en amores El tiempo se había pasado Eres una estrella, una estrella divina Que vino derecho a mi corazón Con una mirada le diste a mi alma Una nueva vida llena de ilusión Los campos ya no floreaban La milpas había secado Las lluvias ya no llegaban La tierra se había cuarteado Ahora que ya nos queremos Hasta el campo floreció Volvieron los aguaceros La tristeza se acabó Eres una estrella, una estrella divina Que vino derecho a mi corazón Con una mirada le diste a mi alma Una nueva vida llena de ilusión Que vino derecho a mi corazón ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira, pues le hace falta y el calor de sus amores En mi jardín se embró claveles, y me juró que volvería cuando floreara Pero esa aprieta ya no vuelve, ya vino el tiempo en que las flores se secaran Me matarán las negras penas, si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte, para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira, porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas, si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte, para que así nunca jamás vuelva a sufrir Ya lo sé, gaviota, que tu amor ha olvidado lo que siento Otro le vas a brindar Ya lo sé, que solo y mirando al cielo me vas a dejar Si es así, gaviota, prueba bien tus alas, y si estás segura, échate a volar No más no me salgas con que a medio vuelo una de tus alas empieza a fallar Música Recuerda, gaviota, que en tu vida puse alma y corazón Tal vez es muy poco, por eso me pagas con esa traición El mar es hermoso, visto por encima, pero nadie sabe su profundidad Solo tu gaviota, al fallar tus alas hasta el mero fondo muerta llegarás Quiero que me escuches mi última palabra si es que ya te vas Música Casi estoy seguro que bien desplumada tú regresarás Música Gaviota, traidora, si estás decidida no lo pienses tanto y échate a volar Música Pero a tu regreso no vengas a verme yo con tu pecado no quiero cargar Música 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 Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Música Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Música 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 Vuela, vuela pajarito pero si a mi vida vuelves Música Ha de ser con dos ojitos pero tiene que ser verde Música Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Música Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Música Ay, 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 ¿dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Se murió mi padre, se murió mi madre, y en este mundo solo me quedé Buscando un abrigo pa' calmar mis penas, maldita la hora en que yo te encontré Hoy sigo sufriendo y llorando esta pena, lleno de vergüenza por tu falsedad Mataste mi vida con un desengaño, que Dios te castigue Esa horrible maldad Tres clavos muy negros clavas de mi vida Que temes llegar delante de Dios Porque me engañaste con falsas mentiras, malagradecida ¡Qué falso querer! Si por desgracia tú mueres primero Y Dios te regresa a pedirme perdón Esas traiciones yo no las perdono Allá tú te arreglas delante de Dios Tres clavos muy negros clavas en mi vida Que temes llegar delante de Dios Porque me engañaste con falsas mentiras, malagradecida Maldita mujer Maldita mujer Por otro nuevo amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Música Adiós yo parto lejos en canto de mi vida No pienses que te olvide por otro nuevo amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Música Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Música Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Música Música Año de mil ochocientos ochenta y dos muy presente Música Murió Valentín Mancera Que era un hombre muy valiente Música El diecinueve de marzo A las cuatro en la mañana Música Se ha dirigido al oficio La desgracia La santuana Música Ay que dolor Que San Juana tan indrata Música Pues como tuvo valor De cambiar oro por plata Música Música San Juana dijo a Virginia Que dices lo entregaremos Música Doscientos pesos nos dan Con esos nos mantendremos Música Muy buenos días mi señor Donde onísio catalán Allí le tengo la prenda Que buscaba de San Juan Ay, qué dolor, qué zancuada tan ingrata Pues cómo tuvo valor de cambiar oro por plata Valentín nació en San Juan y en San Juan de Dios murió Y se llamaba San Juana, la infeliz que lo vendió Ay, qué dolor, lo dirán por donde quiera Vivan los hombres valientes como Valentín Mancera Tu boquita colorada a quien le andará sonriendo Quiera Dios que sus besitos no los ande repartiendo Mis amigos me dijeron que esa boca colorada En sus labios trae mi nombre porque aún me recordaba Pero ay, 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 tan lejos que tú estás Y siento palpitar en mi tu corazón Pero ay, 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 en cada atardecer Añoro contener de nuevo tu calor Yo no sé qué pasaría el día que tú regresaras Si del gusto me moría o con besos te matara Si supieras, si supieras cuando muerdo una manzana Parece que estoy mordiendo tu boquita colorada Pero ay, 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 tan lejos que tú estás Y siento palpitar en mi tu corazón Pero ay, 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 en cada atardecer Añoro contener de nuevo tu calor En una cajita de oro tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas de besar sus cachetitos Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana Para darte de besitos lucero de la mañana Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras Para darte de besitos lucero de la mañana Para darte de besitos cada instante y cada hora Vuela, vuela, palomita, tú que vas de ram en ramas Anda y dile a mi querer que lo voy a ver mañana Desde que te conocí te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Ya con esta me despido, me despido con pasión Y no se te olvide, negra, te llevo en el corazón Música Música A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Música Muerta de sed en los caminos de la vida Música Quisiera ser aquella nube pasajera Música Para buscarte en los lugares que me ofendes Música Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Música Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Música Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Música Música Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Música Música Tú eres el agua con que se apaga mi ser Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir Música Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Música Ojitos de engaña veinte Me traen bien apasionado Música Con esa caidita de ojos Me tienes encandilado Música 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 Ya sabes que estoy celoso De lo que el cielo me ha dado Música Ojitos de engaña veinte Cualdos luceros prendidos Como perlitas de mar Como soles encendidos Música Estaba mirando al cielo Buscaba una estrellita Música Música Y entre las nubes mi vida Se formaba tu carita Música Ojitos de engaña veinte Cualdos luceros prendidos Como perlitas de mar Como soles encendidos Música Música Palomita de alas negras de color pecho amarillo Música Me diste a probar tus besos Y pegaste el bolido Mala ya sean tus mentiras Me dejaste haciendo el nido Música Te di sombre en mis rosales De mis jardines más bellos Música Te cuide de gavilanes Y de coyotes matreros Y ahora con eso me pagas Ay largándote con ellos Música Ay paloma mentirosa Como me fuiste a engañar Yo te di maiz en el pico Hasta hacerte yo engordar Música Música Me servirá de escarmiento Para ya no ser confiado Hoy te crees volar muy alto Y de mi tu te has burlado Pero pronto he de reírme Cuando hayas aterrizado Música Ay paloma mentirosa Como me fuiste a engañar Yo te di maiz en el pico Hasta hacerte yo engordar Música Te acabaste mis frijoles Y ahora con otros te vas Música Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Música Al mirarlos tan lindos y bellos Música Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar Música Negros ojos de chinas pestañas Que enloquecen a todo mi amor Música Yo por ellos daría si pudiera Música Alma vida y también el corazón Alma vida y también el corazón Alma vida y también el corazón Música Palomita Palomita Que vienes herida de las manos De un buen cazador Música Anda y dile Que oculte sus armas Música Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Música Música Yo bien se que tus padres No quieren que a tus puertas Me acerque a cantar Música Anda y diles Que no me lo impidan Música Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Música Música Yo no pierdo La dulce esperanza Música Destrecharte en mis brazos mujer Música Destrecharte en mis brazos mujer Música